Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Para mí, que nada me ha dado en mi nido, es un sentir requerido, más contenta me, un amor prohibido. Eres un hijo de tanto herido, eres la puta que siempre murí, que lastima, que lastima, eres para mí. Eres un hijo de tanto herido, eres la puta que siempre me estaré, escúchame, escúchame, siempre te amaré, siempre te amaré. Música 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 Música